Varios acercamientos fueron necesarios para que se llevara a cabo un encuentro de reconciliación, paz y perdón entre policías, familiares de víctimas, de lesiones y homicidios y manifestantes del paro nacional que desató un estallido social en Cali durante el 2021. Miembros de la policía y manifestantes del estallido social en Cali tuvieron un acercamiento y mesas de diálogo con el fin de transformar la relación entre ambas partes, esto con el apoyo del Instituto de Paz de Estados Unidos. Pretendía buscar entender el otro, humanizar el otro, escuchar la experiencia del otro y de alguna forma u otra resetear un poco esa relación entre ciudadanos uniformados. Nos sentamos a conocernos primero, a dialogar y entender cuál fue el motivo que ocasionó este estallido social y las consecuencias desafortunadamente que se presentaron. Durante el paro que duró varias semanas y que trajo enfrentamientos, lesiones, homicidios y daños en infraestructura, quedó fracturada la relación entre parte de la sociedad caleña y la institución Verde Oliva. Hoy se miran a la cara civiles y uniformados para hablar de lo que pasó. Esto es un camino difícil, sentarse con quien yo veo como la persona que hizo daño a mi hijo, aunque no haya sido él, pero porta el uniforme de quien lo asesinó. Entonces, pues para nosotros el diálogo es el camino, pero no es la única condición para decir que ya estamos reconciliados. Lo percibo como un inicio, un empezar, un renacer. Después de todo el dolor y todos los dolores que todavía están, muchos que se han podido tramitar, otros que no. El diálogo se desarrolló luego de un proceso de alistamiento con cada una de las partes y varias jornadas de preparación y generación de confianza. Los resultados fueron dados a conocer en el Centro Cultural de Cali. ¡Gracias!